A todo el que confíe en los amigos y quiere pedir y agarrar viejo Yo le doy otra vez este consejo, y al mundo le pongo amor testigo Para todo el que sea más sencillo, el amigo será otra cosa Pero la razón más poderosa es que amigo es un peso nervioso Para todo el que sea más sencillo, el amigo será otra cosa Pero la razón más poderosa es que amigo es un peso nervioso Si no se rompemos y si, eso dijo su cubierto Cuando el gordo se sacó y cuando se arrancó Empezó a vivir del cuento Quien busca vista conmigo, quien no tenga un buen amigo La mujer que se maldice, con el corazón herido Como Dios los hombros dicen, amigo es un buen cariño Quien busca vista conmigo, quien no tenga un buen amigo Quien no tenga un buen amigo Quien no tenga un buen amigo Las mujeres consideran, quien no tenga un buen amigo 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 Amigo es sinceridad para que ríe Que no tenga un buen amigo Pero quien busca, quien busca, mira conmigo Que no tenga un buen amigo Échate pa' acá, échate pa' acá Que no tenga un buen amigo Que no tenga un buen amigo Que no tenga un buen amigo ¡Gracias amigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!